El Centro de Capella El Centro de Daniel Alves El Centro de Daniel Alves Apareció Luis Fabiano Otra vez el brasileño que dice presente En la rara Luis Fabiano y Sevilla Arriba ganan el Río 2-0 ¡Gracias! ¡Gol! 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 De Sevilla este baile. Gol de Daniel Alves, el tercero para el conjunto de Narviona. Apareció el brasileño Daniel Alves de tiro libre, Sevilla 3. Veticero liquidado completamente el derby.